Buenos días niños de quinto, el día de hoy, en aritmética, en álgebra, perdón, vamos a continuar y terminar ejercicios propuestos de la página número 24, ejercicio 9 hasta el ejercicio 16, lo único que tienes que hacer, ya sabes, atender y después preguntarme todo lo que no es entendido. Empezando por la número 9, no, la 9 ya la hemos hecho, de la 10, empezando por la número 10, dice, sea el polinomio MXY es igual a tanto, y te dice el grado absoluto, ¿qué es el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de sus exponentes, entonces tenemos acá un grado absoluto, a ver, Fabi dice, sale 14, te dice que sale un grado absoluto acá de 3B más 4, 3B menos 4, y tenemos acá el otro grado absoluto que es 3B más 15. Yo te pregunto, mira, ¿de dónde salen esos dos? Esto sí quiero que atiendas porque acá necesito que estés todo muy concentrado. Voy a apuntear esto de color rojo, y esto va a estar de color negro. Dale una mirada, en los exponentes estoy sumando 2B más B, y el menos 4 simplemente lo estoy colocando tal cual. 3B más 8, y el 7 lo estoy sumando con el 8. ¿Quién es mayor para ti? El 3B menos 4 o el 3B más 15, ¿cuál sería mayor para ti? ¿Cuál de los dos elementos? Más 15, entonces ese es el que va a participar, correcto, ese es el que va a participar. El color rojo lo eliminas. Grado absoluto, cuando hay más de dos monomios, que sería un polinomio, tienes que escoger el número más grande. Por ejemplo, si acá tienes, si acá, mira, acá te lo voy a poner. Si acá tienes, acá te sale 10, y acá te sale 13, ¿cuál agarrarías? ¿10 o 13? 13. 13. Ya, listo. ¿Y 13 quién es? 13 sería 3B más 8 más 7, en este caso sería 15, ese es un ejemplo. Ahora, 3B, esto ya sabes, ¿no? 3B es igual a 30 o 60, ¿cuál sería la respuesta? 30. 30. ¿Qué es para que salga 30? 45 menos 15. Menos 15. Claro, se resta, muy bien. Acuérdate que si es una suma, se resta, si es una resta, se suma. ¿Cuánto vale B? Sale 10. Listo. 10. 10. ¿Ya está? Ya se acabó. ¿Qué te pareció? Una vez más, continúo, ustedes dicen. Profesor, ¿puedes repetir una vez más, por favor? Por supuesto que sí. Vamos, una vez más. El que hace la respuesta 11, tiene 5 puntazos, ¿ah? Mira, la 11 es igualito que la 10. Te lo dejo a tú, mientras que voy a explicar a Anet. Anet, vamos acá. Tenemos acá el primer monomio y el segundo monomio. Te dice grado absoluto. Cuando es grado absoluto, te dice que tienes que agarrar el mayor, el mayor exponente, el mayor elemento. Lo que tienes que hacer después es saber quién va a salir. Por ejemplo, acá tengo 3B menos 4 porque 2B más B es 3, menos 4 y acá tengo 3B más 15. El positivo siempre va a ser mayor porque aumenta, en cambio el negativo va a disminuir, va a quitar. Entonces, ¿quién salió? Salió 3B más 15. ¿Qué sale ahora? Sale el grado absoluto que tienes que igualar, ¿no? Así dice bien claro. Igualar. Ahora, tienes que hacer lo que es la ecuación. 3B más 15 es igual a 45 y vas a restar y tu respuesta es 10. De la misma manera... ¿Qué pasó, Juanita? De la misma manera vamos a hacer lo que es la número 11. En la número 11, ¿quién detectaste tú que es el grado absoluto? ¿Será 7N menos 4 o 6N menos 4? ¿Quién será el mayor para ti? 7N menos 4. Correcto. 7N menos 4. ¿Es igual a...? ¿Es igual a...? 24. 24. Pues, ¿7N es igual a 20 o 28? 28. 28. ¿N cuánto vale? 4. 4. 4. 4. 4. 4. Listo. Ahí está la respuesta. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esa pregunta? Una vez más, se repite. ¿Qué dicen ustedes? Ajá. Ariadita dice... ¿Puedes repetir, profe? Ya, a ver, dime, Ariadita. Yo se lo puse de privado, profesor. Mira, acá estoy leyendo. Ariadna sale 4, Fabri dice que sale 3, y Juanita también dice que sale 4. Vamos. Una vez más. Vuelvo a explicar. Grado absoluto, el exponente mayor. Acá tengo 7N menos 4, y acá tengo 6N menos 4. Ambos son negativos, sí. Sí, pero ¿quién tiene más? ¿Quién sobresale? El 7, porque el 7 es mayor que el 6, güey. Por el hecho que este N sea mayor que este N, le gana el otro. Y simplemente va a salir 6... Perdón, 7N menos 4. Pasamos al otro, a la 12. Otra vez, grado absoluto. ¿Quién va a salir? Mira, a ver, mira, acá sí tenemos que darnos mucho en cuenta quién va a salir. Por ejemplo, en esto de acá es 3A más o menos. ¿Ustedes qué dicen? Menos. Menos. Muy bien, muy bien. Menos. Menos. A 3. 3A. 2. Menos. 2A. 2. 2A. 2. Simplemente 2. Mira. Este, a ver, lo voy a hacer zoom. De repente, profesor, no veo. Ya, vamos a hacerle zoom. Otra vez. Mira. Vamos a agarrantarle la letra, perdón. Ahí no creo que no mires. Ya, miren. Lento, lento. Quiero que prestes mucha atención, por favor. Este 2 lo voy a sumar con este 1. 3A. Este menos, o más 1, perdón, con este menos 3. Te sale 2. Y la respuesta es menos, porque el 3 es mayor que el 1. El otro lado, a ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale acá? A más. ¿Cuánto? A más. ¿Cuánto? ¿7? A 2A. ¿2A? ¿3A? Menos. No, 7. Menos 3. Mira. Vamos a desglosarlo lento, mira. Ahora con otro color. Este 2A con este A se suman. 2 más 1, 3. Lo que está marcando Ariana es más 4 y menos 7. Yo tengo más 4, menos 7. No se puede restar. Pero ley de signos, ¿qué dice? Dos signos diferentes se restan y se coloca el mismo, el signo del mayor. ¿Quién es el signo del mayor? Negativo. 7 menos 4, 3. Ahora, te pregunto, mira, dale una mirada. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir en representación? 3A menos 3. Vaso el lino. 3A menos 3. Ya, ¿seguros? 3A menos 3. A ver, va a salir 3A menos 2. ¿Por qué? A ver. Te explico, te explico. Escúchame, escúchame. Hace un momento dije, escúchame. No te preocupes, escúchame. ¿Por qué sale el negativo pequeño? ¿Por qué? Cuando es en letra, cuando es en letra, imagínate que fuera así. Cuando es así, no está esto, no está esto. Cuando está así, cuando es 4, ahí sí sale esto. Pero, 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 cuando está en el número, cuando está el número, el número más pequeño negativo, le gana el número más pequeño, el pequeño grande, le gana el pequeño. Entonces, acá va a salir 3A menos 2. 3A menos 2. 3A menos 2. Dice que esto va a ser igual a 19. A, o 3A, perdón, es igual a cuánto? 21. 21. 21. 21. ¿Cuánto vale A? 21. 7. 21. 7. 7. Claro, pues. 9 por 3, 27. 9 por 7, por 3, 21. Así lo tienen que hacer, ¿ah? Genial. Pasamos al valor numérico. En el valor numérico, reemplazamos. Sería M. Dos paréntesis. Yo pongo paréntesis y tú me dices qué número va a ir a. Esto ya lo conoces. Ya ves, primer paréntesis, ¿qué pongo? 5. Fíjate bien, pongo, ¿qué pongo? 3. Segundo paréntesis. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Cuánto sale esto de acá? 7. Fíjate bien, ¿no? Fíjate bien. 18. 18. 18. 18. 18. 18, Fabri. 3 al cuadrado, 9. Claro, 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. ¿Cuál es la otra respuesta? 9. 9. 9. 9, 9, 9, 9. M de X es igual a quién? ¿Cuánto sale toda esa respuesta? 9 más 5. 30. 30. 30, ¿segura? No. ¿Todo sale 30? No. 14. 14. Muy bien, Fabián. 14. ¿Cómo saca 14? 18 más 5, 23. 23 menos 9, 14. 14. Claro, 14. Ahí está. Ahora, ¿no lo quieres hacer así? Como escuché diciendo a Franklin, 18 menos 9, 9, más 5, 14. También sale 14. No lo quieres hacer así. 9 menos 5, 4, menos 4. 18 menos 4, 14. ¿Cómo no está en el libro? ¿Cómo que no? ¿Sí está? Mira, el último dígito, ¿eh? Ahí está 1. Ah, le falta el 4, pues. Falta el 4. ¿Quién desea que vuelva a repetir la número 13? Diga yo. Bueno, ¿se entendió entonces? Vamos a preguntar en la 14. Vamos a la 14. Por orden de mi cámara. Cada vez que hablan ustedes, la cámara se... Las cámaras... El orden de cámara se chocolatea. Entonces, esto sería N. ¿Qué va primero, Fabián? Primero está Fabián y mi orden de cámara. ¿Cuatro, papi? Ya, él dice cuatro. Exponente, Fabi. ¿Qué exponente va a ir? Tres. Ya, él dice tres. Ariana, cuatro. ¿Por quién? Por cinco. Por cinco. Ya, ¿quién sigue? Hablen nomás. Lo que ustedes crean. Más. Anet. ¿Qué número pongo en ese paréntesis? Anet. Anet. Tres. Tres, ya. Juanita, ¿qué exponente pongo en ese paréntesis? Al cubo. Al cubo. Menos 125. A ver, vamos a rectificar. La primera respuesta de... ¿Quién participó primero? Fabián. Un ratito, Juanita. La primera respuesta de Fabián... Ah, está mal, dice. La primera respuesta de Fabián no es cuatro, Fabián. ¿Cuánto es el valor de X, Fabián? Cinco. Cinco. Pues, claro. Cinco. Fabi me dijo exponente tres. No es exponente tres. ¿Qué exponente es Fabi ahora? ¿Ya lo viste? Dos. Dos, pues, Fabi. Acá sí lo dijo bien. Y Anet me dijo cinco. Perdón, tres. No es tres. ¿Qué exponente es Anet ahora? Cinco. 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 Deje Anet, Franklin. Cinco. Ahora, ¿ves? Simplemente estamos trabajando con una letra. De repente eso Juanita cuando levantó la mano quiso decirlo. Pero quería que se den cuenta los demás compañeros. Cinco al cuadrado. ¿En quién me quedé? Me quedé en Anet. Franklin, cinco al cuadrado. Cinco al cuadrado es veinticinco. Veinticinco. Perdón, veinticinco. Menos. Mauri, cinco por cuatro. Le toca a Mauri, ¿ah? No sean malos. Cinco por cuatro. No, Mauri, Mauri, Mauri. No Fabi. Mauri, Mauri. ¿Alguien le puede decir a Fabián? A Santiago, perdón. ¿Qué página es? Ah, ya. Le dijeron gracias. Ah, no. Acá me dijeron. Cuatro. ¿Cuánto es cinco por cuatro, Mauri? Lo que te quiere sacar a este examen, Mauri, ¿cuánto? Ajá, muy bien. Muy bien. Anet, Fabi, Fabián. ¿Nada, Mauri? Veinte. Vamos, Mauri. ¿Cuánto? Tú mismo eres. Veinte, Mauri. Parece que no quiere hablar, Mauri. Me voy triste. María Fernanda, cinco al cubo. Ahí está Valeri, ya se adelantó ya. Muy bien, Valeri. Profesor, también lo puso para el... Ven, Valeri. ¿Quién más puso por el... No, para cinco al cubo ahora. Fabián también lo puso. Muy bien. Ariadita, ¿segura? Cinco al cubo, ¿ah? Sí, profesor. Sí, dice. ¡Guau! ¿Qué dice María Fernanda? No, Franklin. Es que hay que respetar a María Fernanda. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Este, Fabricio, que responde a tu compañera. Ah, mira. Acá. Cincuenta y cinco no, Ariadita. N es igual a quién? A. Acá veo dos iguales. Lo elimino. Se van. Y simplemente te va a quedar veinticinco menos veinte. Y tu respuesta simplemente va a ser cinco. Exacto, Valeri. Cinco. Sí. Claro, porque son iguales, ¿no? Porque son iguales y a la vez diferentes. ¿Por qué son diferentes? ¿No sería más cinco? Es más cinco. Ya, más cinco. Listo. Está bien. Tienes razón. Signos diferentes se restan y marcaremos alternativa. Uy, se marcó todos. Disculpen. Simplemente quiero marcar esto de acá. Ya está. Listo, chicos. Ahora, pasamos a la quince. Número quince. Te dice P de dos y P de uno. Vamos a seguir preguntando. Empezamos con Alegra. Alegra me va a ayudar con P de dos. Dos paréntesis. ¿Qué pongo en ese paréntesis, Alegra? Alegra. ¿Estás ahí? O. ¿Qué ponemos? Si estamos empezando con dos, ¿qué ponemos en ese paréntesis? ¿Se puede decir por el chat, profesor? Por el chat, claro. Para que tengas tu punto. En privado. No, no está Alegra. Dani. ¿Qué se pone, Dani? ¿Estás ahí? Eh, no, Anette. Se pone dos. Uy, falta. Parece que no están ahí. ¿Cuatro por quién, Fabri? Profesor, yo le puse en el chat dos. Dos. Ya está. Ahora, P de dos es igual a quién? ¿Cuánto es dos por dos al cuadrado, Juanita? Dos por tres. Ocho. Ocho. Menos ocho. Más cuatro. Franklin, ¿quién merece? ¿Se puede eliminar esos ochos? Sí. Profesor. Sí. Muy bien. Solo sale cuatro. Sale cuatro. O más. O sale más cuatro, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Sale más cuatro. Ya está. Más cuatro. ¿Qué dice acá el chat? Cuatro, Valery. Santiago, cuatro. Santi, en privado, Santi. Ahora, eso no es la respuesta. Ojo, ¿ah? Porque falta resolver lo que es ahora P1. Justamente me va a ayudar ahí. Me va a ayudar Anette. Lo mismo, Anette. Pero ahora, ¿con qué vamos a hacer ahora, Anette? En vez de dos, ¿qué pongo? Uno. Uno. Listo. Vamos. Ya viste que se va a eliminar, ¿ah? Vamos a ponerlo de color rojo para que sepas que son diferentes. Vamos a copiar todo lo mismo. ¿Cuánto es dos por uno al cuadrado, Anette? Dos por uno al cuadrado. Cuatro. Cuatro, dice Anette. ¿Qué nos dice María Fernanda? Dos por uno al cuadrado. ¿Cuánto es? Profesor. Un ratito, Fabri. Un ratito. ¿Cuánto es dos por uno al cuadrado, María Fernanda? Cuatro. Cuatro. ¿Qué nos dice Santiago? Dos por uno al cuadrado. ¿Cuánto es? No, no es cuatro. Cuatro, dice Sam. Usa el micro, Santiago, ¿ah? Arianita, dos por uno al cuadrado. ¿Cuánto es? Uno, dice Fabián. Dos. Dos. Oh, pues la respuesta es dos. Uno al cuadrado, uno. Dos por uno, dos. Cuatro por uno, ya sabemos todos que es cuatro. Ahora, claro. Ahora, se eliminan los dos. Lo vamos a poner de color negro. Queda más dos. Y te queda simplemente más dos. Bueno, te queda más dos. Ahora, tienes el color rojo y el color negro. ¿Cuánto te sale la respuesta? Ahí escuché una vocecita. Más seis. Muy bien. Más seis. Más seis. Listo, Fabián, ya te escuché. Más seis. Ahí está la respuesta. Y por último, la número dieciséis que te dice P de X o P de dos coma tres. Y vamos a empezar a igualar. Dos por quién? El primer paréntesis. ¿Quién va en el primer paréntesis? Dos por dos. Dos al cuadrado. Dos. Dos. Menos en los dos paréntesis. ¿Quién va? Dos y tres. Dos y tres. Correcto. Más uno. ¿Cuál es la primera respuesta? Cualquiera. Dos por dos al cuadrado. Ocho. Ocho. Dos por tres. O tres por dos. Seis. 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 Más uno. Respuesta final. ¿Cuántos al cuadrado? Dos. 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 Tres. 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 Ocho más uno. Menos seis. Tres. Listo. Ahí está la explicación. Ah, me había quedado en el número trece. ¿Se entendió la trece? ¿Quieren que vuelva a repetir? Sí, profesor. Ahora, listo. Todavía no hemos acabado. Escuchen. No va a haber, la tarea es de escribir, tú lo puedes hacer rápidamente, pero lo que sí tienes que ver, mira, te voy a explicar lo que es productos notables para ganar tiempo mañana, ¿ya? Porque hemos perdido una clase el viernes pasado por el feriado. Productos notables. Quiero que me atiendan. Vamos a ir un poco de teoría. Este tema es nuevo para ustedes. Este tema lo vas a ver hasta tu quinto de secundaria, ¿ya? Acá hay tres fórmulas que tú te tienes que aprender. Esta fórmula se llama cuadrado de la suma de dos cantidades y en secundaria lo vas a conocer como binomio al cuadrado. Este término de acá, este término de acá y este término de acá son las fórmulas de las cuales vamos a resolver todos estos ejercicios. Necesito que ustedes mañana estén muy activos porque este tema es simplemente fórmulas. Simplemente potencia, simplemente saber diferenciar entre la suma y la resta, cuándo se suma y cuándo se resta. Y lo que yo necesito es para mañana que ustedes se aprendan estas tres fórmulas. Primera fórmula, segunda fórmula y tercera. Si te das cuenta, la primera fórmula es lo mismo que la segunda. ¿Cuál es la única diferencia de esas dos fórmulas? ¿Quién se da cuenta? Dale una mirada. El más y el menos. El más y el menos. Correcto. Mira, mira, mira. Mira, por favor, míralo. Al cuadrado. Dos AB. B al cuadrado. Al cuadrado. Dos AB. B al cuadrado. Tengo positivo. Tengo positivo. Tengo positivo. Y tengo negativo. El únicamente correcto. El únicamente se... Ajá. Muy bien, Ariana. Se diferencian ahí. Cuando hay un positivo, todos son positivos. Cuando hay un negativo, el primero, el del medio, perdón, simplemente es negativo. Los demás todos son positivos. Tú te tienes que aprender así, mira. Tú te repites en tu casita. Pero esto sí, de verdad, te tienes que aprender porque si no, vas a estar volando el día de mañana. Tienes que aprenderte así. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Quiere decir que A se repite tanto en la primera como en la segunda. Y B, tanto en la tercera como en la cuarta. Positivo. Y diferencia de cuadrados o suma por diferencia de dos cantidades, como tú lo conoces ahora, simplemente dices A más B y A menos B. ¿Qué quiere decir? Que esas dos... De esas dos letras dices A al cuadrado menos B al cuadrado. Estas fórmulas, por favor, con toda la seriedad posible tienes que aprendértela porque mañana vamos a avanzar lo que es productos notables empezando por estas dos partes. A partir de las tres lo hacemos el otro jueves. Pero como esta es la otra semana, no hay clases, tú ya sabes por qué. Simplemente por eso quiero avanzar. Esto hay que darle muy, muy, muy... Con ustedes tengo que darle lo mayor tiempo posible en álgebra y posiblemente vamos a hacer un taller porque el otro año, cuando ya están en sexto y cuando ya pasen a secundaria, lo van a necesitar mucho. Cuando lleguen a productos notables van a decir ¡Ah! ¡Qué fácil va a ser! ¿Ya? Entonces su primera tarea del día solamente es aprenderse las fórmulas, nada más. Y yo mañana pregunto, por ejemplo, ¿no? Juanita, ¿cuál es la fórmula de binomio al cuadrado o de suma de dos cantidades? Y Juanita me va a decir, profesor, es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Ariana, ¿cuál es la fórmula de diferencia cuadrado? Ariana me va a decir A más B, A menos B y eso es A al cuadrado menos B al cuadrado. ¡Listo! Ya está, es sencillo. Si ustedes me prestan mucha atención, le van a ganar a los chicos de sexto porque con los de sexto se he sufrido. No me han hecho caso y no se han aprendido las fórmulas y están volando ahorita. ¿Ya? ¡Listo! ¿Alguna pregunta para irnos en paz? No, profesor. ¡Listo! Lo único que tienes que hacer es copiar. Eso lo puedes hacer en 10 minutos. Eso lo puedes hacer ahorita. Creo que ya Mauri estaba avanzando en copiar. También vi por ahí a Fabián, a Franklin de repente y a Fabricio. ¡Listo! Nos vemos. Cuídense. Hasta mañana.